Hola, ¿Cómo están? Soy Marisol Flores y este canal de YouTube, página de Facebook, cuenta de Instagram, se llama Familia Viva. Este proyecto que ya tenemos desde el 2016, compartiendo herramientas para papás, pues ha estado lleno de cosas maravillosas. El día de hoy, estoy tratando de que los videos sean un día a la semana, que sean los viernes, pero a veces no me da la vida en viernes. Entonces, traía pendiente, platicar un tema muy rapidito, en los talleres que doy para papás, para mamás, este, en la semana del, este sábado me voy a, a Pachuca, Hidalgo, Cuautla, vamos a estar por allá la semana del 27 al 31 de enero, este, si alguien es de por allá y nos queremos saludar, lo podemos hacer. Y bueno, les voy a platicar hoy de cuentos para adultos. ¿Por qué le pongo así? Van a pensar luego como que, que, que tiene de adultos, ¿no? Son cuentos, cuentos que he ido coleccionando y juntando para poderlos poner en nuestro canal de YouTube. Ya tengo algunos ahí arriba, otros se van a ir subiendo poco a poco, pero son cuentos que se pueden contar a niños, pero que también tienen un mensaje bien bonito para adultos. Ahora que estuve en el año nuevo, estuvimos ahí en McAllen, nos la pasamos en esta tienda que nos encanta de, de libros de Barnes & Noble, me traje unos bien padres. Ya les, que, este, de hecho, ya está arriba en YouTube, se llama Have You Filled Your Bucket Today. Los cuento en español, aunque estén en inglés, pues hago la traducción ahí como, como se puede en el, en YouTube, para que entren y lo chequen. Este cuento habla sobre generosidad, es un cuento bien hermoso. Lo utilizo mucho con, con papás y lo he contado también en, en el salón de, de mis hijas. Este es un descubrimiento hermoso. Oliver Jeffers es de los mejores autores de libros para niños, de los más populares. Tiene cuentos maravillosos. Hay uno que se llama Aquí Estamos, que se lo, que se lo hizo a su hijo y es hermoso. Y este cuento se llama El Corazón y la Botella. Es muy bonito. Lo he contado con mamás y habla sobre, eh, pérdidas o, o cosas que nos han pasado en la vida que nos han hecho como encerrar nuestro corazón en una botella y no quererlo sacar. Y luego esta niña descubre la forma de poder sacar su corazón y como darse la oportunidad de volver a sentir. ¿Te sientes identificada? Bueno, está muy hermoso este libro. Bueno, eh, por acá tenemos, ay, este es muy bueno. Ay, Sol, es, y Sol, y Sol, es otra autora que es también de, de, de literatura infantil. Pero este libro en específico es muy bueno porque es una niña que tiene una mamá que grita mucho. Este, por ahí entramos algunas de nosotros. Y la niña se imagina que su mamá se convierte en globo y la acaba convirtiendo en globo. Y bueno, ya te conoceré. Y entonces dice, mira, ya tengo un globo. Y ahora mi globo, su mamá la convirtió en globo. Y entonces podía llevar a su mamá al parque. El globo estaba calladito. Eh, con el globo podía jugar. Este, está muy bueno. Quiero que lo vean también. Hay uno maravilloso que habla sobre la felicidad y lo cuento también en muchos talleres. Se llama Selma. Este, trato siempre en mis talleres que mis clases tengan algo de arteterapia, algo de literatura, este, pues en cuentos, que es muy fácil de, de entender. Este, y entonces como es una parte importante de los talleres, casi siempre llevo alguno, algún cuento. O, o películas cortas como short films con, con algún, este, eh, mensaje. Este de Selma es muy hermoso. Es una, es una borreguita que, que le preguntan que qué haría si, si tuviera más dinero, o si ganaba la lotería, o si tuviera más tiempo. Y ella decía, es que seguiría haciendo lo mismo, lo que hago todos los días. Como pasto, este juego, juego con, 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 les doy clase a los niños, platico con mi amiga tal. Y le decían, pero es que si tú tuvieras más dinero, yo volvería a hacer lo mismo. Entonces, este, reflexionamos que, que cómo hacerle parecer como Selma. Que con lo que tengamos nos sintamos suficientes y seamos felices con lo que tenemos. Hay otro muy bueno que nos recomendó María Torre, que es especialista en literatura infantil. Se llama Pequeño. Y este libro habla sobre el, la violencia dentro del hogar, hacia los niños. Está muy fuerte y muy hermoso a la vez. O sea, es un tema difícil de tratar y lo puedes tratar en un cuento que se llama Pequeño. Tengo otro, esto es teletreal lo que leo, eh, de Santillana. Y tengo otro de Santillana, pero ayer lo, lo tomó Majo. Mi niña, para leerlo, se llama Guapa. Es de una brujita que trata de, de verse súper hermosa y se cambia todo su look para gustarle a un ogro. Y cuando, se conocieron por internet aparte, y cuando el, el ogro llega a conocerla, le dice, tú no eres la brujita que conocí. Esto está muy bueno, habla sobre la aceptación incondicional, sobre, este, querernos, este, este, sobre la autoestima. Este es muy lindo, se llama Guapa. Y luego, los que compré esta vez, eh, en Barcelona, que están muy buenos. Este estaba, bueno, este se llama I have an idea, o sea, tengo una idea, y habla de creatividad. Y está buenísimo, buenísimo. Habla de cómo las ideas, este, podemos ir a encontrarlas por aquí o por allá. Y cómo hacer que esa idea se lleve a algún, a hacerlo un proyecto, ¿no? Y todo está hecho con los mismos colores, con una ilustración súper original. Está muy padre, se llama Tengo una idea. Todos estos cuentos se los voy a ir contando y los vamos a ir subiendo al canal de YouTube. Los invito a que vayan allá. Me quedan además dos y ya acabo el video. Este se llama Grumpy Monkey y está muy bueno. Es de un, eh, changuito que se sentía, eh, muy grumpy, como muy enojado ese día. Y todos en el, en la selva le decían, pero anímate, mira, este, punta de brinco. Le daban como muchas alternativas que ya conocemos para sentirse mejor. Y al final dice, ¿saben qué? Me siento, este, mejor no les cuento el final. Pero bueno, habla sobre la aceptación de los, de los, de reconocer nuestras emociones y dejarlas, eh, o sea, aceptar la emoción y dejarla fluir la emoción. Entonces está muy bueno el cuento y muy realista. Y por último, este cuento está buenísimo. Se llama Bubblegum Brain. Ready, get mindset, grow. Habla, el Bubblegum Game es el cerebro de chicle. Y habla de la diferencia entre tener un cerebro, un cerebro, perdón, de chicle y un cerebro como el de este niño, como de un brick, dicen, como de un ladrillo. O sea, está hablando de los cerebros que son más estructurados, cuadrados, contra, este, los cerebros como de chicle, en los que puedes, este, doblar una idea, ser más flexible con tus pensamientos, tomar los, los errores como oportunidades de crecimiento. Este, habla de el poder de la palabra todavía. O sea, cuando decimos, es que yo no sé manejar un monociclo. El poder de decir, todavía no sé manejar un monociclo. Pero podría manejarlo. Entonces, estos, eh, Jasmine, están en inglés, pero yo los estoy leyendo en YouTube. Los voy a estar subiendo en español. O sea, mientras lo vamos pasando, yo estoy traduciéndolo para que los puedan, este, tener acceso a ellos en español. No creo que exista en español. Me encantaría a mí hacer este tipo de contenido en español. Ya veremos qué pasa después. Entonces, pues, quería comentarles de la importancia de la lectura de los cuentos. Y para los adultos, es que ya está bien, este, volteado aquí este video. Para los adultos también, nos hace muy bien la lectura en voz alta, leernos, inspirarnos, escuchar historias. Y si vienen de cuentos infantiles, también tienen un mensaje para nosotros. Entonces, si tienes por ahí cuentos, este, bueno, están estas recomendaciones. Este, lee con tus hijos. Ya sabemos lo importante que es tener esos ratitos a solas. Si no es en la noche, puede ser un sábado en la mañana. Puede ser en el camino, en una sala de espera. Llévate libros a los restaurantes y vamos a bajar el consumo de electrónicos y de megabytes en los restaurantes. Es tristísimo que no hay opciones más que el celular, el celular, el celular. Y bueno, es una súper, este, herramienta. Traer libros en tu carro, llevar libros en la bolsa, cuentos. Este, les tengo, pues, estos por aquí. Los voy a estar subiendo a YouTube para que los tomen de ahí. Vayan a YouTube, este, suscríbanse a nuestro, a nuestro canal, por favor. En Instagram también estamos. Y bueno, pues, esta semana vamos a estar hablando de los sueños. De por qué tenemos o no tenemos un sueño. Y si lo tenemos, cómo llevarlo a cabo. Y el viernes voy a traer una entrevista muy padre con una amiga muy querida sobre una novela que acaba de publicar. Ella es mamá de dos niñas. Entonces, imagínate, este, como que parece imposible, ¿no? Ser mamá y metértela a la aventura de hacer una novela. Así que se las voy a presentar el viernes. Bueno, ya me voy para hacer un video más cortito. Que tengan un buen día, seguimos en contacto y compartan todo esto. Gracias. Bye.